Esta es una verificación al avance de obra de la demolición del puente Venecia en la ciudad de Bogotá. La estamos realizando simultáneamente tres canales, BitJCB, Nicolás Arquí y Volando en Dron. Los vuelos los estamos efectuando John, Nicolás y José desde el mismo lugar a la misma hora y a diferentes alturas. Aquí se puede apreciar un resumen de cada uno de estos vuelos, los cuales ustedes pueden ver completos en cada uno de nuestros canales. Estos vuelos compartidos reúnen a los tres mejores canales en Colombia para seguimientos de obras. Los invitamos a que lo disfruten. Muchas gracias.